como se decía rey eso vamos a seguir analizando este punto tan interesante un todo de carácter social de carácter de comportamiento de lo que es la psicología del ser humano estaba hablando reyes o de francis brucal un caso triste lamentable donde termina la muerte de un ser humano que un chino radicado en el país ambos trabajan en una ferretería él como capataz o el jefe de ella y ella como una empleada ella le da una estocada a él por la forma tan brusca y desconsiderada en que él la trató a ella entonces el ministerio público renso se dictó medidas de coerción por tres meses bueno esa medida de coerción la va a mantener a ella durante tres meses en la cárcel mientras los abogados tanto de la defensa como de la fiscalía orquestan amarran y estipulan las argumentaciones para este juicio que le cae a franceles frucal esperamos que franceles salga y que ojalá se consideren los atenuantes de la de la forma en el cual el ciudadano chino trataba no sólo a franceles sino a los demás trabajadores de esa tienda y que esas causas le permitan a ella tener una una un juicio imparcial y de respeto hacia la persona hacia el ser humano y hacia la respuesta natural de ella ante los ataques del señor que el ciudadano chino el silencio como tú dices que esperamos que la justicia sea más benigna más flexible en este caso y que la pena no sea tan alta porque ya está en defensa propia en este caso se dice que si la sentencia es benigna y con esa atenuante a su favor la pena no podría pasar de dos años pero si consideran que ella tuvo con premeditación alevosía y acechanza fácilmente le cantan 15 años para información de nuestro público renso queremos decir que ella luego que sucedió ese hecho actúo con cierta torpeza porque ella salió huyendo del país y quizás es lo que está pensando más salió del país hacia el bar de hacia colombia luego luego se va a brasil luego que se va a brasil llega a catar a un país de los emiratos árabes luego va a francia y finalmente termina en españa donde se practique la tradición y desde hace 15 días que está en el país ese ese periplo que hizo esa señorita esa señora no es cónsono con el el nivel de salario que ella tenía en en ese sitio era en el en esa ferretería china yo lo que pienso es que los ciudadanos dominicanos que tienen la oportunidad de conseguir un dinero en esa forma rápida y que ella se escapó hacia esos países yo me imagino que ella tiene que haber gastado un dinerito y ese dinerito pudo haberse recolectado y que ella saliera de ese sitio hiciera su propia su propia compañía su propia en su propia intención de emprender algún negocio que se yo sea si apareció para el escape debe aparecer para para hacer una una un negocio que le brinde mucho más beneficio que lo que ella ganaba ahí es decir muchas veces nosotros nos obcecamos en estar recibiendo un salario un salario casi de miseria y en lugar de hacer lo que se tiene que hacer hay que salir en un sitio que a ti te traten mal usted tiene que salir y no esperar que se crean las condiciones para que de una forma u otra se se dé al se haya la presencia de algún delito y algo que que pueda hacerle daño en a posterior así es renso vamos a pasar entonces renso al último punto de comentario que la situación internacional y como siempre comentamos como es regular comentamos la situación de ucrania la de israel y la de haití con respecto a haití todavía se está en la comisión de que se siga fortaleciendo ahí surgen divergencia renuncia es punto de vista diferente tú sabes que es difícil que en haití como no hay desarrollo democrático siempre los conflictos afloran siempre hay diferentes criterios que chocan fácilmente porque el desarrollo democrático en haití es muy débil todo se convierte en confrontación o vilato lucha de poder intereses encontrados pero hay una comisión que está formada para poco a poco que ir creando las condiciones para que dentro de un tiempo pueda haber elecciones y se prevé que en cualquier momento para el mes de mayo al final de mayo venga una comisión o una intervención de a partir de que en apoyada por eeuu de hecho eeuu está en haití hay algunos militares que poco a poco y no llegando a haití se sabe de eso creando ya las condiciones para actuar en consecuencia que el país se pacifique y haya la posibilidad de que no hayan tanta muerte tantos robos tanto atracos que no permanezca el desorden en el caso de a ti con respecto a con respecto a ucrania vamos porque israel es más profundo con respecto a ucrania nosotros tenemos que se le están dando todos los todos los recursos para que ucrania pueda empezar a producir sus armamentos e internamente es decir que dos mil millones de dólares anthony blinken le suministró a la a las autoridades ucranianas con el propósito de que las mismas empiecen su su desarrollo militar para seguir esa lucha es decir que eeuu está forzando a que el el conflicto permanezca en el tiempo y no se ve ninguna información ni ninguna sombra de que pueda ocurrir algo que traiga la tranquilidad y la paz en ese importante país asiático europeo que son ucrania y eeuu relacionado relacionado con lo que la otan porque ahí como ustedes saben que la otan está de lleno junto con eeuu dándole todo apoyo a ucrania a pesar de que rusia siga avanzando y con respecto a israel renzo que tú no podría decir bueno la situación ya está pasando de castaño oscuro era es una situación en la cual muchos países están dándole respuesta le están dando el el la oposición a las posiciones valga la redundancia de israel sobre todo en los eeuu hay una corriente de opinión que ya está pasando a los a las instituciones de educación superior y en la cual se ve mucho se escucha mucho las consignas palestina y en la cual se ve mucho más que la oposición a los eeuu detengan el genocidio alrededor de 100 universidades de eeuu han tenido confrontación en sus campos universitarios con los organismos de seguridad es decir que hay una corriente y esa corriente de oposición no se está dando a conocer abiertamente tal vez para que eso no tenga un efecto dominó sin embargo en los países latinoamericanos también hay un sentimiento de rechazo a esa guerra sí porque eso no es una guerra renzo es un genocidio es lo más parecido después que ocurrió el genocidio de la india de a los a los judíos en alemania es lo más parecido porque son niños infelices que están muriendo el niño con parte de su cuerpo masacrado mutilados mutilados piernas brazos eso es triste gente inocente muriendo porque la idea es que ir a él que quiere hacer desaparecer o que no tengan ningún tipo de confrontación de dominio de peligro de que ellos ir a él pueda de que en la franja de grasa de gas haya oposición y resulta que ir a él ha entrado con todo a toda esa franja de gasa y la persona desde hace desde que comenzó esta esta triste realidad todos los habitantes los palestinos de la franja de gasa estoy huyendo yéndose de un sitio a otro y donde quiera que van los siguen percibiendo siguen persiguiendo con proyectiles y con embestida de guerra por lo tanto ese otro espacio territorial en el mundo otro tipo de confrontación o de guerra o de genocidio que no se ve por ahora eso pueda entrar en paz en el orden internacional también está el asesinar el line el intento de asesinato del presidente esloveno robert fico que fue impactado por cinco proyectiles y aunque está fuera de peligro se cree que todavía debe permanecer en reposo y nadie sabe las condiciones generales porque esas son son situaciones en la cual pueden generar mucha 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 mucho conflicto eslovenia es un país que queda muy próximo a ucrania es decir que esa zona europea euroasiática ha quedado en medio de las balas de uno y otro lado en otro en otro tema renso y en otra parte del programa vamos a darle lectura algunos comentarios de los periódicos y comenzamos con el periódico el día que dice lo siguiente dice aquí isidro labrador de parte de dionisio hernández leonardo dice dionisio lo siguiente hoy 15 de mayo es día de isidro labrador declarado patrono de los agricultores españoles por el papa juan pablo 23 una festividad que también se celebra en algunos países de hispanoamérica en república dominicana el 15 de mayo de cada año es día nacional del agricultor porque el labrador ustedes saben viene de labrar la tierra es como decir el sinónimo el sinónimo de agricultor establecido por decreto presidencial con el objetivo de honrar a los agricultores dominicanos que producen los alimentos que consumimos cada día se escojo el 15 de mayo para que coincida con el día de isidro labrador termino esta nota con un pensamiento de tomás jefferson honra a los labradores porque los que labran la tierra son el pueblo escogido por dios sigue la lectura del periódico y habla de la vuelta quienes escogen la vía panamá centroamérica y méxico para llegar a los eeuu de américa se exponen mucho en lo personal pero a veces exponen a personas que no están en la capacidad de tomar decisiones arriesgada o no es el caso de las hermanas arisbelquis y daniela valdés rosario de las que se ha dicho que han muerto en el salvador a donde habían viajado con la finalidad de alcanzar a partir de este país la frontera norte de méxico y penetrar desde allí al territorio estadounidense es lamentable que ocurran hechos como estos dice sigue diciendo lo demasiado ahora se ha sabido que una de estas hermanas viajaba con un hijo de apenas dos años que sin duda está en una situación de desamparo en un país extraño arriesgar la vida propia y la de un niño en la vuelta por méxico es un exceso termina el comentario el escrito del periódico el día por nuestra parte el martes 14 de mayo en el diario libre el espía dice mudanzas express de los partidos conforme pasan las horas y se acerca el día de las elecciones las mudanzas partidarias se incrementan y los políticos ubican sus parcelas conforme a sus percepciones se han visto renuncia de los blancos los morados y los verdes la situación ha llegado extremo de que personas poco conocidas en el que hacer político hacen públicas sus renuncias como el caso de una fémina que dice que fui candidata y proclamó que se marchaba con su equipo en los medios la pregunta era y quién es ella de otra forma en el periódico el diario libre también del miércoles 8 de mayo el comentario principal en la edición de ese día dice por la monca por la boca muere el pez en boca cerrada no entran moscas la palabra hablada es plata el silencio es oro el silencio es el signo de sabiduría y la locuacidad es señal de la estupidez a veces es necesario guardar silencio para ser escuchado cuando tan torpe la razón se haya mejor habla señor quien mejor calla la primera virtud es la de frenar la lengua y es casi un dios quien teniendo razón sabe callarse después de la palabra el silencio es el segundo poder del mundo el silencio es el gran parte el gran arte de la conversación los silencios no prestan testimonio contra sí mismos si quieres oír cantar a tu alma haz el silencio a tu alrededor manejar el silencio es más difícil que manejar la palabra el silencio es un amigo que jamás traiciona bienaventurados los que no hablan porque ellos se entienden de la virtud del silencio ya nos ilustraron con los párrafos anteriores pedro alfonso pío barroja calderón de la barca catón clemenzo confucio eliot graf haslid jugle y todos ellos dicen que la sabiduría popular expuesta en los silencio hace el amén para el entendimiento humano no es por el oído una virtud de ciertos dominicanos y de fementidos aspirantes a políticos mucho menos de cobardes agazapados tras las bambalinas de las redes encogidos a defesios hablantes por boca de ganso a falta de dotes para rehusnar y con el buen juicio siempre en préstamo se auto envenenan con su garrulería de ahí que cenócrates aún conserve razón cuando sentencia me he arrepentido muchas veces de haber hablado jamás de haber callado a cuidar el grasnate bueno renzo después de esa lectura maravillosa que hiciste el diario libre vamos a pasar ahora a la biografía hay dos grandes personajes contemporáneos recientemente fallecidos y se puede decir así a la cual les voy a dedicar comentario sobre su vida son los casos de juan bors y jose francisco peña gómez y lo vamos a hacer no porque ellos hayan cumplido hoy o ayer o mañana sino porque esa la vida de de ellos comentar sobre ellos se adecúan demasiado al momento actual electoral nueva silencio si así mismo los dos personajes son juan bors y jose francisco peña gómez yo quisiera que el joven de la producción nos pusiera ahí esa insigne figura del acontecer político nacional del acontecer literario pero en este caso nos vamos a circunscribir a la parte política fundador de los dos grandes partidos y que de él de ellos dos se desprende los otros partidos que hay y que en lo adelante pueden haber es un intelectual sólido un intelectual que abarcó abarcó muy ampliamente los aspectos los diferentes géneros y sobre todo en la parte de ensayos la parte ensayística don juan abarcó hizo una época en el país con sus alocuciones con su forma característica y queda siempre el recuerdo de su figura y de su talento para hacer las cosas bien don juan vos resobramos un organizador natural un exigente hombre de lo que era la acción política un hombre que no conciliaba con lo que era lo mal hecho y básicamente con la con lo que es los actos de corrupción el condenado y actuaba sobre los hechos de actos de corrupción siempre se le consideró un hombre serio un hombre honesto un patriota y fue fundador como tú dices del prd 1939 junto con otros dominicanos que vivían en cuba y entonces nació en 1909 30 de julio y murió en primero de noviembre hace unos años con vos fue un hombre como tú dices prolífico en la literatura en la sociología política en lo que son incluso la biografía que la biografía sobre simón bolívar escribió biografía sobre salomero sobre eugenio maría de hostos y escribió biografía sobre el personal famosísimo de la religión judas iscariotis también escribió la bibliografía de un rey exactamente y escribió muchísimo ensayo sociológico histórico político de la república dominicana y del pensamiento fuera del territorio de fondo escuchamos la maravillosa canción criolla la criolla la gaviota y dale un poquito de para que se escuche por lo menos junto a la regla junto a la regla de mi blanca selva entonces rezo de una canción que escribió él en la charla veo como se alza la gaviota julio gotró ese que hicieron amistad de Juan Bosé y Julio Gotró el papá de el famoso periodista y escritor que ha visto que fue el director del periodista nacional pasamos ahora a la biografía a la vida de José Francisco Peña Gómez el bozarrón de ese señor de ese eminente político dominicano es recordado cada tarde en la época en la época del 70 74, 76 77 pero también ese bozarrón tronó en el año 1965 donde apareció la respuesta popular hacia los grupos de poder que se envalentonaron y derrocaron a don Juan Bosch ese personaje que vemos ahí en la pantalla es el el líder popular más grande que ha existido en la República Dominicana con un carisma fuera de serie con muchas amistades que logró en su trajinar en su caminar por el mundo él junto a don Juan Bosch representaron una época y ambos quedan en el imaginario popular como personas que lucharon en sus respectivos escenarios con la consabida con el consabido propósito de ser de representar los intereses de las grandes mayorías es decir eso que yo encajan básicamente tanto Juan Bosch como José Francisco Peña Gómez encajan dentro de lo que es la tradición la cultura el historial democrático electoral de la República Dominicana Juan Bosch con el tiempo se convirtió se convirtió con el tiempo Juan Bosch con el tiempo se convirtió en un personaje mucho más cuidadoso en términos de selección política su pensamiento se elevó más de un pensamiento democrático de centro a un pensamiento de izquierda liberal o de izquierda incluso con de una izquierda frontal contra la derecha lo que él llamó en mucha tesis partido de liberación nacional Juan Bosch fue un personaje que de ser un una persona que creía en la democracia representativa pasó a cuestionarla por lo que básicamente después que se puso a estudiar afuera por lo que pasó en el 65 él creía Juan Bosch creía que los norteamericanos eran sus amigos los famosos personajes de ese momento John F. Kennedy etcétera que gravitaba en la política norteamericana él creía que eran sus amigos pero se dio cuenta luego estudiando la ciencia política y el marxismo como teoría política que la democracia era en favor de un grupito y que todo aquello que se revelaran contra la injusticia en favor de lo pobre iba a tener de frente a los norteamericanos pero Peña Gómez a diferencia de Juan Bosch se mantuvo en un pensamiento democrático liberal pero creyendo totalmente en lo que era la dinámica de la democracia representativa a tal extremo que llegó un momento que Peña Gómez y Juan Bosch tuvieron que fraccionarse y dividir y tuvieron grandes discutos porque Peña Gómez se dio cuenta con el tiempo que creía más en los norteamericanos que en la lucha frontal contra los norteamericanos bueno eran dos visiones diferentes una democrática y otra más confrontacional liberal yo quisiera escuchar brevemente el famoso poema que el señor Peña Gómez popularizaba y también grabara un bello poema que siempre es recordado en su voz auténtica y y muy conocida por todos los dominicanos las viejas campanas de los templos coloniales y las madres quisqueyanas pierden de llantos raudales llora el violín y el armonio llora la viuda enlutada y la novia abandonada que perdió su matrimonio llora la patria sufriente a Capoche y Juan Miguel y llora profundamente al coronel Rafael entonces Renzo como tuve eh Peña Gómez hombre según la información lo que lo conocieron yo no tuve el orgullo o la o la dicha de conocerlo creo que lo vi una sola vez personalmente llegando me recuerdo yo que hace como 20 años yo fui a visitar a participar a como simpatizarte mañana a la biblioteca la república de mi canal pero enriqueureña la paz a la cultura había como una exposición de un libro yo voy entrando ahí lo veía Peña Gómez ya era de noche era según lo que lo considero un hombre demasiado humilde muy hombre con grandes raíces populares es un hombre con una idea de la solidaridad a lo extremo y un hombre con mucha pasión política a tal extremo de que a veces se le catalogaba como un hombre que actuaba de manera sorpresiva o poco reflexiva era su sangre de político ferviente político apasionado que naturalmente me imagino que así como era también se indignaba cuando había injusticia bueno hasta aquí llega el programa de hoy y agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana vayan a votar vayan a votar no se queden en su casa vayan a votar salgan a votar salgan de su casa a votar el 19 de mayo domingo desde temprano y esperemos esperemos al final de ese día la fiesta de la democracia que todo el mundo se sienta conforme con los resultados y que no pase más allá de un de una participación masiva y entusiasta de los dominicanos es decir que estamos en este programa lo que está exhortando el pueblo dominicano es que asistan todos que no haya duda que la gente se llene de patriotismo se llene de de lucha cívica y comprenda que ir a votar fortalece la democracia una democracia que hasta ahora se expresa cada cuatro años pero que debe tener también una democracia de desarrollo económico vayan a votar por el que ustedes deseen pero hágalo conscientemente y no venda su conciencia no venda su cédula y vaya a votar libremente muchas gracias y nos vemos el próximo martes